Pues nada más enfatizar de que es sumamente relevante el que la sociedad civil, asociaciones tengan confianza en este Congreso, porque el Congreso es la voz del pueblo y ese es un compromiso que hemos asumido como diputados locales de escuchar y promover las iniciativas de los ciudadanos que hacen uso de su derecho y ponen en práctica lo que es el Parlamento abierto y esta es una muestra de ello, de que cuando tiene la razón quien presenta una iniciativa, la razón legal, necesariamente nosotros tenemos que apoyarla e impulsarla y en este caso, mexicanos de corazón tuvieron el tino de presentar adecuada y sustentadamente su iniciativa y fue lo que permitió que esta iniciativa se analizara y se dictaminara. Por otro lado, creo que es importante que la Comisión de Puntos Constitucionales que encabeza al compañero diputado Humberto Aldana, pues le dé continuidad a la reforma a la Constitución Política del Estado para que mexicanos naturalizados puedan hacer uso de su derecho de ser, de votar y ser votados y ahí creo que hay que agilizar ese dictamen por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales. Es cuanto.